Ninguna película de terror se comparará con el infierno que he pasado el último año. La experiencia parece haber sido una pesadilla interminable, y todo comenzó de manera bastante normal. Recién había salido de una relación a largo plazo y no estaba buscando nada serio. Decidí probar Tinder. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera algunas coincidencias. Elegí a la más atractiva y acordamos encontrarnos una semana después. La cita fue tan bien que decidimos volver a vernos y esto se convirtió en algo regular hasta la cuarta cita. Parecía que podría convertirse en algo más a pesar de mis intenciones originales. Cuando la cuarta cita terminó, la invité a mi casa a tomar algo. Ella aceptó y las cosas se pusieron calientes y pesadas, como dicen. Estábamos a segundos de llevar las cosas al siguiente nivel cuando ella se derrumbó. Me quedé confundido. No soy una pareja agresiva y su comportamiento hasta ese punto había sido muy receptivo. Le pregunté qué estaba mal y dijo que había sido asaltada por un novio anterior. Habían pasado varios años y pensó que lo había superado. Me sentí mal por ella, pero también algo frustrado, y ella se vistió rápidamente. Todo lo que puedo decir es que fue frustrante, pero no había mucho que pudiera hacer y entendí de dónde venía. Le llamé un Uber y se fue. Me dejó con una decisión difícil de tomar. Después de una noche larga y sin dormir, decidí terminar con las cosas ahí. Algunos de ustedes que lean esto pueden llamarme cruel, pero realmente no veía otra opción. Las cosas parecían estar en un punto muerto. No iba a esperar hasta que ella decidiera que estaba lista y, por supuesto, no iba a presionarla para nada. Obviamente me dije a mí mismo que era lo mejor. Nunca quise saltar directamente a otra relación tan rápido. Eso no beneficiaría a ninguno de los dos. Y terminé las cosas lo más amablemente que pude. Esa noche nunca salió a la luz. Enfaticé cómo sentía que había avanzado demasiado rápido y, naturalmente, ella estaba un poco molesta pero no mostró indicios de estar realmente enojada. Le deseé un futuro feliz y me despedí amargamente. Normalmente ahí es donde habría terminado todo. Me tomé un mes libre de citas y de Tinder y todo eso. Y cuando regresé hice coincidir con una hermosa estudiante de posgrado que solo buscaba pasar un buen rato. Esto era más lo que estaba buscando. Nos encontramos para tomar algo y nos llevamos bien. Me fui a casa feliz con un resorte en mi paso y un brillo en mis ojos, como dicen. Pasaron quizás dos días cuando recibí una llamada de un vecino. Me informó que había folletos pegados por todo nuestro vecindario llamándome un depredador en potencia. Pensé que era su idea de una broma enfermiza y definitivamente no una buena. Me reí, pero me aseguró que esto no era motivo de risa. Le exigí pruebas y, unos minutos más tarde, llegó a mi puerta con un papel amarillo brillante y decía lo siguiente. La noche del viernes 19 de noviembre de 2021, fui invitada a una cita a cenar con el señor Palacios. Después de ser embriagada con muchas copas de vino, fui presionada para unirme a él en su casa. Aunque claramente no podía consentir, el señor Palacios intentó convencerme de que fuera a su cama. Cuando rechacé sus avances, se enfureció y me arrojó a la calle en medio de la noche. Por favor asegúrate de que todas tus amigas estén al tanto del peligro que pueden enfrentar al salir con este monstruo manipulador. No puedo empezar a describir la ira que sentí en ese momento. Se agravó cuando el vecino me preguntó si era cierto. Por supuesto que no lo era, pero cuando alguien hace ese tipo de preguntas, es una buena indicación de que lo cree. En lugar de estrangularlo, hice mi mejor esfuerzo para asegurarle que no era verdad y su recepción fue menos que convincente. Pero tenía problemas más urgentes en ese momento. Tenía que quitar todos esos folletos, o como se llamen, antes de que más idiotas impresionables los vieran. Pasé la mayor parte del día arrancando los de postes de luz y tableros de anuncios por toda la ciudad. Aún no estoy seguro si los quité todos y conté más de 200 cuando todo terminó. De la nada, descubrí que había sido prohibido en Tinder después de que alguien presentó una queja contra mí. Mi vida se sentía como si estuviera fuera de control y estaba desesperado por detenerlo de cualquier manera que pudiera. Lo que vino después fue probablemente el mayor error que cometí durante toda esta experiencia. Me metí en tal embrollo que hice lo único que no debía haber hecho. La contacté por mensaje de texto para confrontarla. Ella prometió retirar sus acusaciones si aceptaba reunirme con ella cara a cara y caí en la trampa como un tonto y conduje hasta su casa. Nos sentamos en la mesa de su cocina donde me explicó lo herida que se sentía. No estaba interesado en escuchar nada de eso, pero estaba dispuesto a sufrir para salvar mi buen nombre. Mientras lo hacía mantenía un vaso de vino cerca. Claramente había estado bebiendo incluso antes de que yo llegara. Después de una hora, todo parecía estar resuelto. Cuando me preparaba para irme, comenzó a insinuarse conmigo de manera muy obvia y casi cedo. Pero entonces recordé nuestro problema anterior y la rechacé. Enojada, siseó y se dirigió a la cocina. Pensé que estaba buscando más vino y parecía un buen momento para escabullirme. Me estaba poniendo la chaqueta cuando un estruendo vino de la cocina. Fui a ver qué pasaba y fui recibido por un chillido agudo. Ella corrió hacia mí con un tallo de una copa de vino rota y me apuñaló con él. Retiró el tallo dentado de la herida y gruñó como un maldito animal. Estaba en shock y me congelé por un breve momento, sin saber cómo reaccionar. Luego se lanzó hacia mí nuevamente, fallando por poco, y salí corriendo. Me persiguió hasta mi coche y golpeó el auto mientras aceleraba. Conduje directamente al hospital, llamando al 911 mientras manejaba. Informé al despachador en qué hospital me encontrarían si la policía necesitaba hablar conmigo, y efectivamente un oficial llegó mientras me trataban la herida. Afortunadamente para mí, no había golpeado ninguna arteria u órgano importante ni nada de eso, y el policía me informó que mi agresora había sido arrestada. Pero lo que vino después fue una completa sorpresa. Me sorprendió a enterarme de que tenía una condena previa por acecho y asalto, y supuse que era una situación similar. Llegó el lunes, y a pesar de lo que había esperado, mi atacante fue liberada bajo fianza. Pagó y salió a tiempo para la cena. Estaba furioso y le di una buena charla al asistente del fiscal de distrito. Mientras esperaba la fecha del juicio, me mantuve en un estado constante de miedo. Juraría que la vi una o dos veces durante ese periodo, pero estaba en un estado tan alterado que era posiblemente mi imaginación. Ella se convirtió en todo lo que pensaba. Mi trabajo sufrió, incluso en mis sueños. Ella a menudo ocupaba el lugar central. Rechazó varios acuerdos de culpabilidad e insistió en que el jurado la absolvería. Sé que todo era una táctica de demora, y que estaba reuniendo todos los elementos necesarios para lo que pensaba, sería desaparecer. Los primeros rumores comenzaron durante la selección del jurado. No había estado presente para el procedimiento, aunque no era obligatorio que lo estuviera. No auguraba nada bueno. Luego, cuando el juicio comenzó en serio, su abogado finalmente se vio obligado a admitir que había perdido contacto con su clienta varias semanas antes. Hoy es 28 de octubre mientras escribo esto y ha estado desaparecida casi dos meses. Me quedo aquí preguntándome qué me deparará el futuro. Ella ha hecho lo más sabio y actualmente se está escondiendo en algún lugar del mundo. A primera vista, eso parece ser el caso, pero por alguna razón no estoy totalmente convencido. Mi ex interés amoroso es una mujer muy exitosa e inteligente. Es en gran parte lo que me atrajo de ella desde el principio. Tengo una sospecha creciente de que puede estar enfocando sus vastos recursos en vengarse de mí, de cualquier manera que sea. No estoy realmente seguro. Naturalmente temo que tome la ruta convencional y simplemente termine con mi vida, probablemente por su propia mano, tal vez otra apuñalada. Sin embargo, ella es más que capaz de ir aún más lejos y extender mi sufrimiento indefinidamente. Es por eso que estoy haciendo todo lo posible para publicar mi versión de la historia. Soy consciente de que probablemente parezco un imbécil en algunas circunstancias, pero no me importa. Solo quiero que haya un registro de la verdad disponible públicamente en caso de que desaparezca. Mi abogado también tiene una copia por si ya no estoy para testificar por mí mismo. Es indudable que la policía eventualmente la atrapará en algún momento. Me preocupa que sea demasiado tarde para mí, sin embargo. Así que si te enteras de la muerte o desaparición de un abogado desconocido del estado de Nueva York a través de los medios, por favor recuerda lo que leíste aquí. Siempre pienso en Samira como mi primer amor, pero simplemente no estaba destinado a ser. No parecía justo para ninguno de los dos. Yo iba a la universidad al otro lado del país, incluso a esa edad, sabía que las relaciones a larga distancia simplemente no funcionan. Puede que hubiera una pequeña cantidad de egoísmo involucrado en mi decisión, pero asumí que Samira estaría bien. Lo pospuse tanto como pude, y con solo una semana de tiempo, le di la noticia, y no le fue bien. Pasé toda la noche tratando de convencerla de que era lo mejor, pero ella nunca pareció aceptarlo por completo, y las cosas solo se complicarían a partir de ahí. Me fui ese viernes, y dejé esa parte de mi vida atrás. Las clases me mantuvieron ocupado durante la semana, pero también trabajé duro para hacer amigos. Conocer gente nueva no es difícil cuando vives en los dormitorios. Llevaba allí tal vez un mes cuando conocí a Lucía. Ella era una estudiante de segundo año que vivía en el piso de arriba. Teníamos mucho en común y comenzamos a salir de manera exclusiva casi de inmediato. Fue también en esa época cuando empezaron las cartas. Era como si supiera que había conocido a alguien y quisiera destruirlo. A partir de entonces no pasaba una semana sin recibir una carta de Samira. Las leía y a veces respondía al principio, pero todas comenzaron a sonar igual después de un tiempo. Cuando regresé a casa para Navidad, ella apareció sin previo aviso. No podía entender por qué había dejado de responder a las cartas. Lo había explicado una y otra vez. La relación había terminado y ya era hora de seguir adelante. Sentía que estaba hablando con una pared en ese punto ni una sola palabra le llegaba. Alcancé mi punto de ebullición. Le dije que se fuera y que nunca me molestara de nuevo. La dejé sola en ese porche para que llorara hasta que se cansara y finalmente se fue alrededor de las 4 am. No es malo para hacer las cosas de esa manera, pero solo quería que todo terminara. Si tenía que ser cruel que así fuera, estaría mejor a largo plazo. El resto de mis vacaciones fue tranquilo. Regresé a la escuela con una perspectiva positiva y una energía renovada. Finalmente parecía que mi problema con Samira estaba resuelto, pero en su lugar, ella llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Todo llegó a un punto crítico una noche en mi dormitorio. Lucía y yo estábamos viendo una película con las luces apagadas. Puede que hubiera un poco de caricias ligeras. Estaba ocupado cuando Lucía empezó a gritar. Miré y vi que estaba señalando la ventana. A través de una pequeña abertura en las persianas podía ver un par de ojos mirando. Agarré la cuerda y levanté las persianas. Samira estaba allí con una expresión de sorpresa en su cara. Llamé a la seguridad del campus sin decirle una palabra. Ella salió corriendo pero fue atrapada tratando de escapar unos minutos después. Estaba decidido a terminarlo ahí mismo. Tenía la intención de presentar cargos y obtener una orden de restricción contra ella y le urgía a Lucía que hiciera lo mismo. A su crédito ella tuvo una idea mejor y menos compleja. Cuando la seguridad preguntó qué quería hacer, puse la decisión en manos de Samira. Prometí que no tomaría ninguna otra acción si ella prometía irse en ese segundo y nunca volver a contactarme a mí ni a Lucía. Era un gran riesgo, pero estaba dispuesto a tomarlo. Supongo que todavía había una pequeña parte de mí que se sentía culpable por la ruptura. Ella aceptó a regañadientes y los oficiales le permitieron irse. Para ser honesto, nunca esperé que cumpliera con el acuerdo. No obstante han pasado nueve años y no he recibido visitas, mensajes de texto ni llamadas de ella. Fue una sola carta de simpatía que envió tras la muerte de mi abuelo. Me reconfortó tanto ese pensamiento que simplemente lo dejé pasar. No puedo decir si Lucía ha oído algo, pero sospecho que ha tenido la misma experiencia. Volví a casa para trabajar en la empresa de mi padre después de la universidad y he visto a Samira por la ciudad en ocasiones. Ambos hacemos lo posible por evitarnos, me han dicho en los años intermedios que se casó y comenzó una familia, y le deseo toda la suerte del mundo, y espero que el matrimonio resulte ser muy largo y feliz. No estoy seguro de cómo empezar. Supongo que debería explicar cómo llegué aquí. No es algo que me haya visto haciendo jamás. No soy un súper soldado altamente entrenado atraído por el combate, ni un tipo rudo de ninguna manera. Hasta entonces, solo había disparado un arma unas pocas veces, disparando a latas y cosas así. Mis intereses se centraban principalmente en los cómics y los videojuegos, como la mayoría de los chicos de mi edad en la escuela secundaria. Estaba en el club de ajedrez y aún juego mucho en línea. Cuando comencé la universidad, me enganché a la programación y en eso me enfoqué. Me gradué con un título y conseguí un trabajo en un pequeño desarrollador de videojuegos. El trabajo ha sido divertido y mis compañeros de trabajo son personas realmente geniales e inteligentes. Mucho más inteligentes que yo, en verdad. Hasta el 2020, había vivido solo durante unos años. Desafortunadamente, ese año fue una tormenta perfecta de desgracias para mi familia y el mundo en general. Además de la pandemia, mi madre tomó la difícil decisión de divorciarse de mi padrastro. Finalmente se cansó de sus abusos verbales y físicos y lo echó. Ahora tenía la responsabilidad de mantener a ella misma y a mi hermano de 12 años con un solo ingreso. A pesar de las dificultades, estaba logrando salir adelante. Luego comenzaron los confinamientos y perdió su trabajo. Esto fue un desastre. Tan pronto como me enteré, me mudé de mi lugar y me fui a vivir con ellos. Vendí rápidamente lo que pude y guardé el resto de mis pertenencias en un depósito. No iba a permitir que mi familia quedara en la calle, y menos mientras una plaga mortal asolaba el planeta. Los confinamientos fueron una mezcla de cosas para nosotros. Mi trabajo no se vio afectado en su mayor parte. Todo el trabajo se hizo remoto. El dinero extra que ahorraba se destinaba a comida y otras facturas. Mi madre, que siempre había estado muy interesada en la ropa vintage, comenzó a revenderla en Etsy y eBay. Al menos en el aspecto financiero, estábamos logrando salir adelante. Lo bueno siempre viene con lo malo y mi padrastro no era más que malo. Había animado a mi madre a presentar una orden de restricción contra él como una medida preventiva después de echarlo, pero en cambio, aún se le permitió ver a su hijo. Consideré otras opciones, pero no parecía justo cortar el contacto de mi hermano pequeño con su padre. Mientras se comportara, no me metería en sus asuntos y lo evitaría cuando viniera. Afortunadamente, los confinamientos terminaron y se nos permitió reiniciar nuestras vidas. Volví a trabajar en la oficina y mi hermano regresó a la escuela. Mamá rápidamente encontró un trabajo a tiempo parcial atendiendo un bar en el centro. No era una situación ideal, pero al menos era un comienzo. Mi padrastro tenía que arruinarlo, por supuesto. Descubrió dónde trabajaba mi madre y comenzó a frecuentar su lugar de trabajo. Mamá tenía mucha experiencia lidiando con sus tonterías y aguantaba sus provocaciones como de costumbre. Se emborrachó demasiado y llevó las cosas demasiado lejos la noche que le arrojó un vaso lleno de cerveza en la cara a mi madre. Los gorilas del bar lo echaron a patadas. Ojalá pudiera decir que aprendió la lección, pero los matones suelen ser lentos en captar las cosas. No pudo lidiar con la humillación, así que esperó fuera de nuestro apartamento, continuando bebiendo todo el tiempo. Saltó de los arbustos y golpeó a mi madre sin piedad hasta que ella pudo escapar a salvo al apartamento. Yo estaba fuera esa noche trabajando en un plazo de último minuto. Si hubiera estado allí para presenciarlo, lo que sucedió después podría haber ocurrido mucho antes de lo que ocurrió. Llegué tarde a la tarde siguiente, tan agotado que apenas podía ver, pero en cuanto vi la cara de mi madre, exploté. Ya había tenido suficiente. Si la policía no hacía su trabajo, lo haría yo. Creo que mamá pudo ver lo serio que estaba y eso la asustó. Creo que se le ocurrió su plan no para detener el abuso, sino para evitar que yo arruinara mi vida a causa de ello. Estaba en el proceso de llamar a la policía cuando me pidió que la escuchara. Fui reacio, pero lo hice. No importa lo que dijera, aún tenía toda la intención de hacer esa llamada. Ella me recordó que la policía había estado involucrada muchas veces antes, pero ya fuera por su renuencia a testificar o simplemente por desinterés sistémico, él había salido con poco más que una palmada en la muñeca. En lugar de llamar a las autoridades, propuso que nos mudáramos a algún lugar donde él fuera menos probable que nos molestara. Los confinamientos habían puesto fin a cualquier razón real para que nos quedáramos. Mi empleador original, junto con muchos otros empleadores en el área, había sido destruido. El distrito escolar, que nunca había sido muy bueno, estaba ahora en ruinas y no había nada que nos retuviera allí. Pensé en ello y, una vez calmado, estuve de acuerdo en que sonaba bien. Tal vez tenía más que perder, pero pensé que probablemente podría trabajar de forma remota. Si no, estaba seguro de que podría encontrar un trabajo usando mis habilidades dondequiera que termináramos. Y así comenzaron los preparativos. Esa noche empacamos todo lo que pudimos en nuestros coches. Y mientras lo hacíamos, noté que mamá ponía el viejo revólver Smith & Wesson de su padre en su bolso. Le di una mirada interrogativa, pero ella rápidamente cerró el bolso y continuó con la empaquetación. Mantuve mis sentimientos para mí. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y nos pusimos en marcha. No informamos a nadie que nos íbamos, ni siquiera al administrador del apartamento. Cualquiera que necesitara saber podría ser informado después de que llegáramos a nuestro nuevo hogar, y ni siquiera ellos serían informados de dónde estábamos. Viajamos la mayor parte del día, solo deteniéndonos para un almuerzo rápido. Alrededor de las 6 p.m., decidimos alquilar una habitación para pasar la noche. Pedí unas pizzas. Habíamos terminado de comer hacía unos 30 minutos cuando mamá recibió un mensaje de texto de mi padrastro. Vi a mamá ponerse pálida al leerlo. Simplemente miró la pantalla con la boca abierta. Le quité el teléfono y leí el mensaje en voz alta. ¿De verdad pensaste que te dejaría escapar con mi hijo tan fácilmente? Mi hermano y yo nos miramos con asombro. Ambos saltamos y corrimos hacia la ventana. Abrí las cortinas de golpe y escaneé el estacionamiento en busca de él. Fue lo peor que pude haber hecho. Me vio primero y comenzó a correr hacia la habitación. Cerré las cortinas de golpe, pero ya era demasiado tarde. No pudimos hacer nada más que mirarnos con temor mientras esperábamos su llegada. El silencio en la habitación era aterrador. Afuera, el sonido de pasos corriendo se acercaba cada vez más. Un revoloteo nauseabundo se agitó en mis entrañas y lo compararía con esperar que una bomba cayera y te hiciera pedazos. Luché contra el abrumador deseo de vomitar. Gradualmente, el golpeteo de sus botas se convirtió en un estruendo ensordecedor hasta que nada. Por un breve momento comenzamos a creer que de alguna manera nos habíamos salvado. Mamá se acercó a la puerta y miró cuidadosamente por la mirilla, y tan rápido como lo hizo saltó hacia atrás. De repente, la puerta explotó y salió de sus bisagras. Mi hermano y yo nos dimos la vuelta y corrimos, pero ya era demasiado tarde para mi madre. Ella había quedado atrapada bajo la puerta, poniéndola al alcance de mi padrastro. La agarró sin esfuerzo por la camisa y comenzó a golpearla en la cara con todas sus fuerzas. Cada golpe hacía que el cuerpo de mamá se echara hacia atrás como una muñeca de trapo. Mi hermano estaba cerca rogándole impotentemente a su padre que se detuviera. Yo también solo podía observar mientras la golpeaba hasta matarla. Poco podía hacer. Él era mucho más grande que yo, masivo y fuertemente construido por años de trabajo manual duro, y me quedaba solo una opción, la que a menudo había amenazado enojado, pero nunca imaginé que tendría que elegir. Sin embargo, tenía pocas opciones. Claramente tenía la intención de matarla. Si iba a hacer algo debía hacerlo de inmediato. Una vez que decidí, el acto fue casi mecánico. Me acerqué al bolso de mamá y saqué la pistola. Me sentía como si estuviera en un sueño. Sería tan simple como disparar a unas pocas latas. Jalé el gatillo tres veces rápidamente. El sonido del arma me dejó sordo. Un zumbido ahogó mis oídos. Mi padrastro retrocedió un momento y luego me miró con la cara más asombrada y sorprendida. Es lo más loco. Aún estoy completamente perplejo cuando lo recuerdo. Creo que honestamente pensaba que iba a poder matar a mi madre y llevarse a mi hermano con él y salirse con la suya. Es una locura. Pero realmente creo que él pensaba eso. Estaba a punto de apretar el gatillo unas cuantas veces más, pero él tambaleó y se desplomó justo fuera del umbral de la puerta. Caminé con cuidado alrededor de mi hermano, que estaba hecho un ovillo en el suelo, sollozando. Empujé el cuerpo de mi padrastro con el pie y no obtuve reacción. Miré a mi madre, que estaba inconsciente en el suelo. Su rostro estaba tan dañado que estaba seguro de que estaba muerta. Metí la pistola en mi bolsillo delantero y corrí de regreso a donde mi teléfono estaba cargando. Lo desenchufé y llamé al 911. Para estar seguro volví a colocar la pistola en el bolso de mamá para asegurarme de que la policía no me disparara por accidente. Mientras esperaba, revisé a mamá en busca de un pulso y me alegró encontrar que aún estaba viva. La ayuda llegó pronto y la llevaron al hospital. Considerando las circunstancias, tuve que quedarme con la policía. Les conté lo que había sucedido y la historia que teníamos con el sujeto y repitieron las mismas preguntas una y otra vez. Supongo que para ver si cambiaba mi historia y debieron quedar satisfechos porque me dejaron ir al hospital unas horas después. Me indicaron que no abandonara la ciudad hasta ser formalmente exonerado, lo cual estaba bien para mí. La razón por la que huimos había sido resuelta, después de todo. Se llevaron el arma como evidencia, por supuesto, y esto me molestó un poco porque había sido el arma de servicio de mi abuelo cuando era sheriff y supuse que nunca la recuperaríamos. Al final, si ese era el precio a pagar por seguridad y paz, valía la pena pagarlo. Cuando llegué al hospital, mamá estaba en cirugía. El diagnóstico preliminar del doctor era sombrío. Su cara y cráneo estaban fracturados y su cerebro, casi con seguridad, estaba agrandado debido a la hinchazón. También había cierta preocupación de que pudiera perder la vista en uno de sus ojos. A pesar de las malas noticias, me alivió que hubiera sobrevivido al ataque y el resto estaba ahora en manos de Dios. Me uní a mi hermano en la sala de espera y debía estar en estado de shock. Las últimas horas habían sido una montaña rusa emocional. La mayoría de los adultos viven toda una vida sin haber experimentado tanto como él en tan poco tiempo. Me senté y lo observé durante un par de minutos. Miraba la televisión con tanta atención como si su vida dependiera de ello. Rompí el silencio con una disculpa. No estaba arrepentido por lo que había hecho, pero aún me sentía mal por tener que hacerlo en su presencia. Se volvió hacia mí y pensó profundamente durante un largo momento antes de hablar. Está bien. Él era malo y obtuvo lo que merecía. Lo amaba, pero era un monstruo. No me siento mal. Mamá está viva gracias a ti. Me sorprendió su respuesta, para ser honesto. Era un niño muy callado y nunca lo había oído expresar esos sentimientos antes, y me quedé sin palabras. Así que le di un gran abrazo y lo dejé así. Mamá salió de la cirugía unas horas más tarde y pronto se nos permitió verla. Traté de prepararme mentalmente para lo que podría ver, pero aún así me sorprendí. Su cabeza estaba casi el doble de su tamaño y completamente vendada, excepto por unos pocos tubos delgados que salían de ella. Mantuve mi compostura, pero mi hermano fue otra historia. Estaba hecho un mar de lágrimas y no lo culpo. No era una visión que alguien de su edad debería tener que ver, especialmente cuando se trataba de su propia madre. La semana siguiente fue un largo periodo de espera y vigilancia. El hospital fue lo suficientemente amable como para dejarnos quedarnos en la habitación. También había conseguido una nueva habitación de motel para que pudiéramos limpiarnos o dormir en una cama de verdad de vez en cuando. Gradualmente, la condición de mamá fue mejorando e incluso logró conservar la vista en su ojo dañado. Casi un mes después, finalmente fue dada de alta. Fue un día que temí que nunca llegara y me emocioné mucho cuando llegó. Mientras tanto, mientras mamá se recuperaba, la investigación continuaba. Unos días antes de su alta, había encontrado una pequeña casa para alquilar en la ciudad. Comenzaba a parecer que, al menos por el momento, este sería nuestro nuevo hogar. Fue un alivio feliz cuando finalmente llegó la llamada. Después de una investigación exhaustiva, las autoridades determinaron que mi disparo fue justificable y era un hombre libre a los ojos de la ley. La llamada llegó hace solo 15 días y todavía estoy algo sacudido. Temo que algo suceda y arruine nuestra nueva vida. Mamá está mejorando a pasos agigantados cada día. He podido mantener mi trabajo trabajando remotamente y mi hermano sigue demostrando ser un individuo increíblemente resiliente. Hay una pequeña nube en la distancia. Nuestro abogado ha indicado que la familia de mi padrastro ha hecho amenazas de presentar una demanda civil contra mí. Él parece pensar que todo es palabrería y no puedo imaginarme que consigan los recursos necesarios para llevar a cabo una empresa tan larga y sin sentido. Son todos un montón de alcohólicos y drogadictos sin rumbo que ni siquiera se molestan en mantener un trabajo. Me mantengo optimista considerando mis adversarios. No puedo pensar en nada más para incluir. La situación parece estable y creo que los mayores de nuestros problemas han pasado. Nuestro nuevo hogar es un lugar cálido y acogedor lleno de gente amable. Ojalá todos los lugares fueran así de agradables. Mamá tiene toda la intención de volver a trabajar pronto y mi hermano ya ha comenzado en su nueva escuela. Parece que después de todos los años de sufrimiento, mi familia finalmente ha salido del túnel. El futuro debería ser brillante a partir de ahora. Mi único pesar es que el niño tuvo que perder a su padre para siempre para llegar aquí y que yo tuve que ser el que lo causara. Tenía 23 años en ese entonces, así que debe haber sido alrededor de 2015. Acababa de tomar mi primer trabajo después de la universidad en una nueva ciudad y unos días después de mudarme encontré una pequeña cafetería agradable que me recordaba a casa. Se convirtió en una parada diaria y en mis días libres pasaba la mayor parte de mis mañanas tomando café mientras navegaba por internet. Todo iba bien hasta una mañana en la que llegué a la cafetería y la puerta estaba cerrada. En el vidrio había una nota que decía que estaban fuera del negocio. Fue un shock repentino y obviamente una gran decepción. Tuve que conseguir un café horrible en una gasolinera cercana y mientras iba al trabajo esa mañana me atragantaba con el agua de cloaca y buscaba en mi teléfono un nuevo proveedor de cafeína. Me alegré de ver que había otra cafetería incluso más cerca de mi apartamento y decidí probarla al día siguiente. Me levanté al día siguiente somnoliento pero ansioso. Cuando llegué era todo lo que esperaba y más. El ambiente era hogareño y cómodo. Los periódicos eran gratuitos para leer y las paredes estaban llenas de estanterías con sofás y sillas de felpa. No como las incómodas sillas de metal que tenían en muchos lugares. No había música fuerte y los clientes hablaban en voz baja y me enamoré del lugar casi de inmediato. Me preocupaba que pudieran tener problemas para recrear mi bebida favorita pero hicieron una versión mejor que cualquier otra que hubiera probado antes. Había encontrado mi nuevo hogar. Las cosas fueron geniales durante el primer año hasta que contrataron a un joven que arruinaría todo. Estábamos bien en 2017 cuando apareció una nueva cara detrás del mostrador. Lo llamaré Steve. La cafetería se había convertido en un segundo hogar para mí y todos me conocían por mi nombre. El primer día de Steve me presenté y le dije que probablemente me vería mucho por allí. Supongo que esto podría haberle dado una idea equivocada. Pero en ese momento solo estaba siendo amable. Como lo soy con todos los nuevos que conozco. Noté a Steve en los días que trabajaba y le decía hola junto con todos los demás empleados. Le agradecía cada vez que me ayudaba y me aseguraba de dejar una propina tan a menudo como fuera posible. No estoy seguro de cuándo ocurrió por primera vez pero debió pensar que estaba coqueteando. Comenzó a dar señales muy claras de que estaba interesado en mí. Pasó un mes cuando me pidió mi número. Intenté rechazarlo amablemente pero pude ver la decepción en su rostro y en retrospectiva. No debería haber tomado la situación a la ligera. Supongo que esto le dio la idea de que no estaba realmente seria. Más tarde escuché que le dijo a otro empleado que estaba jugando a ser difícil de conseguir y simplemente me reí. Aunque probablemente no debería haberlo hecho. Y las cosas se descontrolaron rápidamente después de eso. El asunto con Steve se desvaneció en mi mente. Pasó una semana y recibí un mensaje de texto de un número que no reconocía. Cometí el error de responder y resultó ser Steve. Le pregunté cómo había conseguido mi número. Fue evasivo e intentó cambiar de tema. Estaba tan nerviosa que simplemente lo dejé pasar. Repitió su teoría loca de que estaba jugando a ser difícil de conseguir. Me estaba frustrando y cansando de sus tonterías. Dejé en claro que no tenía ningún interés en él y le pedí que olvidara mi número rápidamente. No respondió después de eso. Estaba trabajando a la mañana siguiente cuando paré en la cafetería. Hice todo lo posible para hacerle saber que estaba furiosa. Sin llegar a hacer una escena. Le dije a los otros empleados que ahora había visto mi verdadero rostro y se dio cuenta de lo fea que era. No puedo decir que me sorprendió. Había escuchado historias similares antes cuando una chica rechazaba los avances de un chico. Esperaba que eso fuera el final del asunto, pero Steve no había terminado conmigo. Las cosas fueron civilizadas por un tiempo. Continué visitando la cafetería casi a diario. Steve y yo nos manteníamos alejados el uno del otro, aunque a pesar de estar un poco tenso, todo iba bien hasta que apareció borracho en mi apartamento. No habíamos intercambiado una sola palabra en casi un mes y se presentó sin invitación. No sabía que sabía dónde vivía. Usualmente soy buena en mantener ese tipo de cosas para mí misma y solo puedo suponer que me siguió a casa desde la cafetería una tarde. Naturalmente estaba furiosa y le grité a través de la puerta que se largara. Comenzó a jurar diciendo que me mataría. Su voz estaba borracha y el odio en su voz era aterrador. Llamé a la policía y lo arrestaron cuando finalmente llegaron. Me desperté al día siguiente y fui directamente a la cafetería. Solo tenía un objetivo en mente, asegurarme de que Steve perdiera su trabajo. El idiota se me adelantó. Expliqué lo que había pasado la noche anterior y la chica del mostrador me dijo que él había llamado y renunciado solo una hora antes. Fue un gran alivio, pero aún no había terminado. Tomé el día libre y visité la estación de policía para presentar cargos y obtener una orden de restricción. Todo terminó tomando más tiempo del que planeaba, pero se hizo. Seguí con mi vida y esperé escuchar de la policía. Después de un par de semanas me molesté y contacté al policía encargado de mi caso. Resulta que Steve desapareció poco después de ser liberado. No había ningún registro de él en ningún lado. Su arrendador no tenía ninguna dirección de reenvío ni información de contacto. Una semana después, se informó que su coche había sido encontrado estacionado cerca de un puente en unos condados más allá. La policía consideró el problema resuelto, pero yo no estaba tan segura. Han pasado más de cinco años desde que todo esto ocurrió y aún mantengo mi opinión. Nunca tuve la impresión de que Steve fuera del tipo que se quitaría la vida. Su cuerpo nunca fue encontrado y nunca se dejó una nota. Por lo que he visto y leído, una nota le da al narcisista una última oportunidad de atacar a sus detractores, y esto era justo el tipo de cosa que esperaría de Steve, pero no hubo nada. Seguramente no puede ser tan difícil desaparecer si nadie te está buscando. Supongo que la identificación falsa está disponible en la web oscura si la necesitas, y aún hay formas de salir adelante sin ella si te esfuerzas lo suficiente. Me doy cuenta de lo loco que suena todo esto. Tal vez he visto demasiadas películas de espías. Tengo otras razones que me guardo para mí misma, y por el momento voy a vivir como siempre lo he hecho, feliz y tan plenamente como sea posible, pero asegurándome de mirar por encima del hombro de vez en cuando, solo para estar segura. Era una persona muy diferente entonces. Era lo que la gente llama un buen tipo. Estoy seguro de que incluso usé esa frase para referirme a mí mismo varias veces, y realmente lo decía en serio. No era uno de esos hombres que odian a las mujeres. Anhelaba genuinamente ser amado. Todavía lo hago, pero desde entonces he aprendido la forma correcta de buscarlo. Mi deseo de amor probablemente proviene de haber sido dado en adopción a una edad temprana. Crecer sabiendo que no te querían tiene un efecto drástico en un niño. Tuve la suerte de ser adoptado por una pareja muy amorosa, pero las semillas del sufrimiento ya habían sido plantadas y bien regadas, como dicen. La escuela fue relativamente bien para mí hasta la secundaria. Cometí el error de enamorarme de una amiga. Fue la primera de muchas veces en que me dejaron en la friendzone y solo reforzó mi complejo de inferioridad. Después de cuatro años sin amor en la universidad, me encontré en una encrucijada. Me rendiría o seguiría adelante con la esperanza de tener suerte. Y elegí seguir adelante. Era la opción más simple y tomé un trabajo de E.T. en un pequeño prestamista hipotecario. Mi tiempo libre lo pasaba en línea, perdiéndome en algunas fantasías delirantes. No había mucho por lo que vivir honestamente. Y entonces conocí a Bethany, una nueva contratada y mi único foco durante los siguientes tres años. No puedo comenzar a describir su belleza. Su sonrisa iluminaba cada habitación y se ganó mi corazón al instante. Tenía miedo de acercarme a ella al principio, pero me alegré de haberlo hecho. Fue la primera mujer que puedo recordar que no me miró con algún sentimiento de desdén. La esperanza comenzó a reavivarse en mi pecho. ¿Podríamos tener un futuro juntos? Tenía que saber la respuesta, sin importar el costo, porque ella era tan especial para mí. Primero tanteé el terreno. Tenía que hacerlo, ¿sabes? Había demasiado que perder. Y mis bromas siempre la hacían reír. Con el tiempo, comenzó a darme la impresión de que podría estar abierta a salir. Resolví sacar el tema la próxima vez que trabajáramos juntos. Mientras esperaba, me preparé para el rechazo. Entonces llegó el día y aceptó mi invitación a cenar. No podía creer que realmente estuviera pasando. Después de todos los años de rechazo y soledad, iba a tener una cita. Y cuando llegó el día estaba lleno de nervios. Nunca había tenido una cita y no sabía qué esperar, aparte de los consejos que encontré en YouTube. Estaba a oscuras. Nos encontramos poco después de las 7 p.m. en nuestro restaurante favorito, y ella estaba tan hermosa como siempre. En retrospectiva, puede que estuviera mal vestido, pero no conocía a nadie que tuviera un traje. Tuve que usar lo que tenía. Le di la rosa que había comprado y me agradeció con un pequeño beso en la mejilla. Hasta ahora todo iba genial. Nos sentaron en un rincón tranquilo. Tomaron nuestros pedidos de bebidas y hablamos mientras mirábamos el menú. Una vez que pedimos nuestra comida, nos concentramos más en conocernos. Supe que había asistido a la universidad cerca de mi ciudad natal y que vivía a solo unas cuadras de mí en ese entonces. Gradualmente, la conversación pasó a relaciones pasadas, y esto resultó ser un tema problemático para mí. La expresión de preocupación en su rostro cuando dije que nunca había tenido una novia me molestó, pero pude cambiar el tema a uno que conocía mejor. El resto de la noche fue bien desde mi perspectiva. La comida era increíble, y Bethany se reía mucho durante la cita. El final fue lo más angustiante para mí. Siempre había oído que el futuro de una relación se decidía al final de la primera cita, y quería que todo saliera bien. Casi esperé demasiado para intentar el beso, pero logré no arruinarlo. Primer beso a los 26. Me habría gustado que sucediera cuando era más joven, pero mejor tarde que nunca, supongo. Si hubiera muerto en ese momento, habría muerto feliz y contento. No podía imaginar que algo saliera mal en ese momento, y ciertamente no tan mal como lo hizo. Llegó el lunes y la recepción que recibí fue muy diferente. Actuaba como si yo fuera invisible, ni siquiera un buenos días o algo, y la sonrisa había desaparecido. Naturalmente estaba desconcertado. Lo pensé durante el almuerzo y llegué a la conclusión de que ella estaba tratando de mantener una apariencia de profesionalismo durante las horas de trabajo y tenía sentido, así que esperé hasta que todos nos fuéramos antes de acercarme a ella. Caminé tranquilamente a su lado y puse mi brazo alrededor de su cintura. Ella saltó hacia atrás reflexivamente y se dio la vuelta. Su expresión hizo que mi sangre se helara. Me disculpé por sorprenderla y le pregunté cómo había sido su día. Ella permaneció fría conmigo y dijo muy poco. Una chica con la que trabajamos estaba cerca. Supuse que no quería que contara sus asuntos a los otros empleados, así que la dejé hier. Podría contactarla más tarde cuando no hubiera nadie más cerca y todavía no tenía idea de lo que estaba por venir. Unas horas más tarde, le envié un mensaje de texto corto reiterando cuánto disfruté nuestra cita y cómo esperaba nuestra próxima. Pasaron unas horas antes de que me respondiera y la respuesta no fue la que esperaba. Dijo mi nombre y luego. Nunca tuve la intención de darte la impresión de que estaba buscando una relación permanente. No me malinterpretes. Disfruté nuestra cita, pero tienes muchas cosas que experimentar antes de atarte a una sola persona. Eres un gran tipo. Simplemente no creo que seamos adecuados el uno para el otro. Espero que esto no signifique que no podamos seguir siendo amigos. Estaba devastado. Realmente pensé que había hecho todo bien. Debía haber sabido que una mujer tan increíble no querría estar con un perdedor virgen como yo. Y estos eran todos los pensamientos que había tenido antes. Sin embargo, algo era diferente esta vez. Había probado la vida que todos los demás tienen y no estaba listo para renunciar a ella. Comencé a observar a Bethany desde lejos y decidí que no iba a rendirme tan fácilmente. Me convencí de que eso era lo que me había condenado en el pasado. Busqué cualquier oportunidad para estar cerca de ella. Tomó tiempo, pero eventualmente se acostumbró a mi presencia nuevamente y se reía de mis bromas como en los viejos tiempos. Y su maravillosa sonrisa hizo un poderoso resurgimiento. Cada día me sentía más seguro de mi plan. Aún no era momento de actuar. Tenía que ser 100% perfecto esta vez. Creo que hasta mi próximo movimiento estaba pensando y actuando de una manera que la mayoría de la gente consideraría normal. Desafortunadamente me encontré solo con mis pensamientos durante demasiado tiempo y caí al abismo. Las cosas iban tan bien en el trabajo, pero parecía haber mucho más por lograr antes de estar listo. Solo ocasionalmente al principio, pero sin nada que ocupara mi mente en casa, me encontré observando su casa más a menudo. Finalmente, lloviera o hiciera sol. Estaba allí. No comencé con ninguna idea real de lo que estaba haciendo. Simplemente era una forma de sentirme más cerca de la mujer que amaba. Los raros y robados atisbos de ella a través de una ventana eran todo lo que necesitaba. Y pronto, sin embargo, junté una estrategia con la que ganaría el corazón de Bethany para siempre. Pasaron los meses lentamente. Llegué a aprender todo sobre ella, cada hábito y rutina. Y toda esta información sería útil en el futuro. En los momentos de tranquilidad que eran muchos, leía libros sobre citas y relaciones, asertividad y masculinidad. Ponía en práctica cada bit en mi vida diaria, en el trabajo y en el juego. No todo resultó útil, pero en cada instancia fue una gran experiencia de aprendizaje. En muchos sentidos, este tiempo me hizo un mejor hombre. Si hubiera emprendido este noble camino, podría haber logrado grandes cosas. Como pueden haber esperado, llegó el momento en que observar desde lejos no fue suficiente. Si realmente iba a obtener el conocimiento que necesitaba, tendría que acercarme. Me colé en su patio trasero una noche mientras ella no estaba, y perforé un pequeño agujero en la pared de su casa, de menos del ancho de una moneda. Ahora podía deslizar una pequeña cámara en el sagrado espacio de su dormitorio. De todas las malas decisiones que había tomado hasta ese momento, esta fue la más destructiva para mi salud mental. Pude presenciar cosas que no tenía ningún derecho a presenciar. Fue entonces cuando mi agarre a la realidad realmente comenzó a deslizarse. Mientras perforaba el agujero, descubrí un parche de bosque convenientemente ubicado detrás de su casa y establecí un punto de observación. Cuando el clima era agradable, aprovechaba la densa cobertura disponible y monitoreaba las actividades desde una posición mucho menos obvia. Un beneficio particular era la mejor señal inalámbrica. Ahora podía ver cada movimiento de mi amor en tiempo real y después de grabar las imágenes, revivir los momentos una y otra vez. Había oído hablar de Bethany saliendo al principio, pero me consolaba con la seguridad de que esos hombres eran simplemente pasajeros en su vida. Una vez que ella y yo estuviéramos juntos, todo eso sería olvidado. Mi primer contacto significativo ocurrió en una noche oscura y lluviosa. Había estado esperando pacientemente en mi escondite hasta que ella llegó a casa. Ella se veía particularmente hermosa y se la notaba agotada, lo cual me preocupó. Estaba casi corriendo hasta su puerta, probablemente para escapar del aguacero. Sin pensarlo, salté de mi escondite y la llamé por su nombre. Naturalmente estaba sobresaltada y dio un pequeño salto antes de girar sobre sus talones. Mi primer impulso fue abrazarla y calmar sus miedos, pero mi cerebro tenía otros planes. En su lugar saqué el cuchillo que había escondido y la amenacé con él. La forma en que sus ojos se agrandaron con el miedo y el pánico llenaron mi corazón con una mezcla extraña de dolor y satisfacción. No quería que se sintiera así, pero necesitaba que supiera que tenía el control. Le ordené que abriera la puerta y ella obedeció. Una vez dentro, le dije que se sentara y comenzamos a hablar. Le expliqué cuánto la amaba y cuánto me había herido al rechazarme. En lugar de suplicar lo que habría sido la respuesta esperada, trató de razonar conmigo. Decía que había algo mejor para mí, alguien más adecuado, y que todavía podríamos ser amigos. Sin embargo, todo lo que oía eran mentiras y excusas. No iba a ser dejado de lado otra vez. Después de unos minutos, perdí la paciencia y la ate a una silla para que no pudiera ir a ninguna parte. Verla en ese estado, indefensa y sumisa, me dio un tipo extraño de poder. Pero ese poder no estaba destinado a durar. Había subestimado su fuerza de voluntad y no había asegurado bien los nudos. Mientras estaba distraído revisando las grabaciones de seguridad, ella logró liberarse y escapó. La casa que siguió fue corta, pero su grito despertó a los vecinos. Los policías llegaron antes de que pudiera hacer algo. Y aquí estoy, en una celda pagando por mis crímenes. Las cosas que hice, las decisiones que tomé, todo fue por un amor que nunca fue real. No hay ninguna beza ni esperando por mí. No hay ninguna mujer que quiera a alguien que amenace su vida. Me doy cuenta de eso ahora. Pero al mismo tiempo sigo sin arrepentirme de haber amado. Es lo único que he tenido en mi vida. Y aunque nunca me dé una segunda oportunidad, siempre atesoraré esos momentos, incluso si me llevaron por un camino oscuro. Mi nombre es Alejandra y esta historia ocurrió hace tres años. Vivía en un apartamento en Nueva York en el primer piso. Trabajo como actriz de cine para adultos y frecuentemente tengo admiradores. Un día, este tipo que me daba propinas frecuentemente en mi OnlyFans me envió un mensaje. Me hizo las preguntas básicas. ¿De dónde eres? ¿Te gusta lo que haces? ¿Cuántos años tienes? A veces solo respondo una pregunta o no respondo en absoluto si me da una vibra extraña. Después de responder brevemente continuó con mi día. Más tarde revisé mi teléfono y noté que tenía 100 notificaciones de todas mis redes sociales, del mismo tipo que me había enviado un mensaje antes. Estaba enojado. Me había enviado cosas como, te pago mucho dinero, necesitas responderme ahora. Así que lo bloqueé en todo. Si la historia terminara ahí, no sería una historia de terror. Dos semanas después, mi abuelo murió y tuve que asistir a su funeral en Bosnia. Publiqué en mis redes sociales sobre mi viaje, estúpido lo sé, pero estaba emocionada de estar en mi país de origen. Cuando regresé a casa, tuve una extraña sensación de que me estaban observando. Frecuentemente veo animaciones de terror, así que me volví paranoica pero muy consciente de la seguridad. Fui de habitación en habitación revisando con mi pistola en mano. Realmente sentí que algo andaba mal, así que abrí la puerta principal y la cerré sin realmente salir. Parada allí en silencio, escuché ruido en una habitación. Apunté con mi pistola mientras veía lentamente a un hombre salir del armario de mi sala de filmación. Grité, quieto, manos en alto o disparo. Un hombre con el pelo largo y grasiento, vestido completamente de negro y con los ojos inyectados en sangre estaba frente a mí. Le dije que si se movía mientras llamaba a la policía, dispararía. Comenzó a llorar, suplicándome y diciendo cosas como, solo quiero estar contigo, estoy enamorado de ti, necesitas estar conmigo. Mi vecino, un hombre, escuchó todo y entró, derribando al hombre grasiento. Llegó la policía y mientras se llevaban al hombre bajo custodia, registraron mi casa. Me dijeron que había estado en mi sala de filmación escondido en un espacio de acceso. Encontraron su bolsa allí con comida y bebidas esparcidas. Había cuerdas, cuchillos, varios químicos y mi ropa. Confesó que me había estado siguiendo y había tomado más de 2.000 fotos de mí durante más de una semana y supuestamente no era la primera vez que estaba en mi casa. Durante el juicio no dejaba de mirarme y sonreírme mientras un oficial de policía me escoltaba fuera. Una mujer se me acercó con una nota y el oficial la tomó. Decía, esto no es el final. La llevaron para interrogarla. Me da escalofrío saber que estuvo en mi casa sin que yo lo supiera. Actualmente está en prisión y tengo una orden de restricción. También me mudé y actualicé mi seguridad. Ahora vivo con un guardaespaldas armado. Por favor, manténganse seguras si son mujeres, especialmente en esta industria. Gracias por ver el video.